Oye, hablando de otras cosas, Marta Figueroa pues anda anda muy en muy enojada, eh, muy enojada por esto que pasó con su hijo, porque pues una mujer en las redes sociales aseguró que el hijo de Marta, que es mi tocayo, Alejandro, había abusado de de ella, una chica, hace algunos años, cuando los dos todavía eran menores de edad, en una fiesta, donde habían participado varios varios chicos, y que habían abusado, ¿no? Pero todo esto a raíz de lo de Nat Campos y los comentarios que dio Marta, luego su disculpa, y posteriormente en redes sociales esta chica levantó la voz, además aseguraba que Marta Figueroa la había amenazado para que justamente ella no revelara nada y se quedara callada. Marta Figueroa, eh, pues de, creo que está haciendo lo correcto al final del día, que es irse a los juzgados, no a las redes sociales, no a litigar en las redes sociales, no a defenderse en redes, sino verdaderamente hacerlo como informe a la ley. Marta Figueroa, ha buscado abogados para llegar al al meollo del asunto, y dice que no, o sea, no tiene nada que ver ser mujer o no ser mujer, dijo, la mentira es la mentira, la infamia es la infamia, y eso es a lo que ella está en contra, dice, no me voy a defender ni como mujer, ni como madre, voy a defender como una persona a la que le están inventando algo. Esto es lo que dice Marta Figueroa. Ahora, nosotros lo hemos dicho aquí, evidentemente, todo mundo tiene derecho a expresarse, y todo mundo tiene derecho a decir lo que le pasó haya sido hace ocho, nueve, veinte, treinta, cincuenta años. Lo que sí también es importante que quede muy claro, porque esto no puede seguir ocurriendo, es que primero lo tomen las redes sociales, y después levanten una denuncia, o nunca levanten una denuncia legal. Porque entonces ahí, hay estos huecos, como el que está pasando, de que Marta dice, me voy a defender, pero por la vía legal. Y en esa parte digo, pues es que ella tiene derecho a defenderse. Pues es como debería de ser todos estos problemas legales que se ventilan en los medios, ¿no? La chica lo sacó en una red social, y Marta se va a defender en los juzgados. Entonces, mira, por parte de Marta, pues al final del día, no se le puede recriminar decidir defenderse de la forma correcta. Por parte de la otra chica, vamos a ver si sostiene lo dicho, ¿no? Si sostiene lo que argumentó, y si no lo sostiene, ¿por qué mintió? Porque también ha habido casos, o sea, aquí, pues ya es una duda razonable, porque si no hay una denuncia, y todo es a nivel, este, legal, ¿no? O sea, es importante. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven?